Dime dónde es que caete mami, me declaro estoy puesto pa' ti Solo te he visto en fotos, ya tengo en mi mente imaginaciones Tú besándome arriba en mí Tú me tienes loco por caer, ya, ya Me tienes la mente ya de computa Nada más de verte en la calle, estado de guasa En el bloque to' frío, puesto pa' ti na' más Tú me tienes loco por caer, ya, ya Me tienes la mente ya de computa Nada más de verte en la calle, estado de guasa En el bloque to' frío, puesto pa' ti na' más Mami, yo soy tu ganter, tú también eres la ganter mía Yo me sentía palomo cuando no te conocía Siempre te comentaba cuando tu foto veía Pero tú te me cotizabas y no me respondías Yo entiendo que eres linda, cualquiera se cotiza Pero por el mismo asunto de ese linda uno se frisa En tiempo de frío te veía y no sentía la brisa Nada más con tu foto, imagínate si tú me acariciás Ponte pa' tu loco y vamos juntos pa' la misa Soy delincuente pero por ti me pongo camisa Yo sé que te di ala pero tabú no aterriza Que aunque me gustan tu chapa me asfixié con la sonrisa Tú me tienes loco por caer, ya, ya Me tienes la mente ya de computa Nada más de verte en la calle, estado de guasa En el bloque to' frío, puesto pa' ti na' más Tú me tienes loco por caer, ya, ya Me tienes la mente ya de computa Nada más de verte en la calle, estado de guasa En el bloque to' frío, puesto pa' ti na' más Mami, dame la oportunidad Pa' liquidarme con tu vida entera Me difaman, pero mentiras no soy cualquiera De ti me dicen que tú eres una ramera Pero no le hago caso conmigo, tú estás nevera, ma Quiero llevarte por el bloque Cuando tú quieras dime, siempre estoy activo Dame, dame un toque, dame enfoque Y bajo en el noventa, pasamos por el barrio Pa' que te difame, muera de un sofoque, ma Dile a tu mar que por ti deje la calle Dile a tu pai que haga silencio y que se calle Que el delincuente por ti hasta dejó la valla Que te gane, está pa' ti, es muy difícil que te falle, ma Dile a tu mar que por ti deje la calle Dile a tu pai que haga silencio y que se calle Que el delincuente por ti hasta dejó la valla Que te gane, está pa' ti, es muy difícil que te falle, ma Me tienes la mente ya de computa Nada más desperté en la calle y he estado de whatsapp En el bloque estoy frío, puesto pa' ti na' ma Yo soy el voltio 23, bajé con Melvin la grasa en amor Yeah, ah, Melvin la grasa Bici van produciendo esta vuelta, body mafia record la company Dímelo voltio, esta vuelta se está dando fresa, melón y piñaca la cherry Dímelo, Soraya Sánchez Hay que decirle bloque, Duarte, Lapichu El único motorista que devuelve y no sé ¿Qué es lo que? Gregory HD Las abuelas Black componente Yo soy yo, yo soy Tim voltio ¿Qué fue? Michelle John Gotti Andrew Sander Buti, Anderson Buti Como ustedes entiendan por el flow Body mafia record, represento Ven claro Como ustedes entiendan por el flow